Este es el nuevo corrido Que ahora se ha registrado Yo se los vengo a cantar Pónganle mucho cuidado Un domingo en la mañana Temprano como a las seis Mata un caballo al Guaraqui Por causa de su embriaguez Muy temprano en la mañana Tres veces le canta un gallo Y su mujer le decía Tú en sí es ese caballo Entapojando el caballo Dijo con mucha ternura Este día yo voy a Arispe Estrenando mi montura Muy temprano llegó Arispe Con ganas de echarse un trago Sin saber que su caballo Matarlo tenía pensado Al dar vuelta en una esquina Yo lo tengo muy presente Le cayó el caballo encima Y murió instantáneamente Iba a ver a San Francisco Esa era su intención Para venarlo en su casa Con amigos en reunión Pero por su mala suerte No se pudo devolver En ese pueblo de Arispe Sin fin tenía que ser El Guaraqui fue vaquero De chico empezó a montar Caballos, mulas y reces Y un man solo fue a matar Leiva y bailó Leiva y lo que le regalan Al Guaraqui este corrido Compuesto con su guitarra Así piden sus amigos El que canta este corrido Que le vea un tono bajito Con su guitarra afinada Para que se oiga bonito ¡Oh! 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 ¡Oh!